El que esta donde? El nido que esta ahi? 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 Esa es la cuerca Es la águila Ya estoy maquinando mi telo para que la viera bien Pura águila de verdad Ya cuando le sirve me voy a voltear a ver Quiere ver? Pura águila La cuerca Y es la esa Pura águila si por aquí esta ahi Avla Allá esta ahi Una accera Y una hita Y otra Y una locura Aosann así le hacen yo vigiando ese palo y aquel estaba la leyalia aquí le estaba a la cuota, mire ese palo para vigiar ah ya está, decía todavía ya está tiene buena alcance este sumo igualito hasta la cabeza blanca y el pico también aquí algo blanquio allá se acuerda cuando fuimos a buscar mutas allá en el otro solar no sé de quién es pero vamos allí ahí hay de unos voladitos así que son palmitos en el carrito puede llegar hasta ahí dicen que por allá abajo dicen, no sé las malas lenguas dicen que por allá abajo hay un palo que saca semita no sé, pero yo sí quiero ir ah, sí, ya vamos a llegar el palo yo sí quiero llegar yo al palo porque dice mire qué onda, chula qué onda, chula no, por malía no sabías cuál es el palo de semita y cuál es ese palo no, es el palo donde queremos llegar y viene la becina cómo bruta abuela becina pero piensa que por ser mi mejor amiga se está contagiando jajajaja este está bueno pero te la pasaba los tacones ah, sí por eso que corriste para marica y es de la vispa verde negra no, de la que aquellos y yo es una piedra y yo a levantar el hilo pues por donde me caí jajajaja jajajaja gracias, gracias, gracias chula iba a creer en este chula marica iba detrás de mí guapote me dice marica calmate vos chula déjale el trabajo a las mujeres no vos marica no, aquí está aquí está bonito siempre porque el agua se refiere porque antes hasta el cava es del río a lo que me refiero que está bonito tal vez lo que puede ver aquí son cangrejos 5 días en la noche me vine con las cigas ahora sí ahí andan unos pescaditos mira una vez vinimos a pescar con cuchicuchi y nos fuimos pescando todito de esto mire con un bicho que le dije cuchicuchi y en la tarde llovió recio nos fuimos a comer allá de estas cosas guayabas nos fuimos a comer guayabas con elba y nos fuimos para la casa encontramos a Don Chema y como ya había viajado la creciente Rosario le dijo que hubiéramos a pescar Rosario nos fuimos con la atarraya los tres es cierto una vez yo también andaba aquí secando porque comer esto es bueno siempre va siempre ha sido bueno eran como las 12 y algo nano nano un zancudo tenés aquí no pegate necesitamos comer espérate yo yo te lo quito cuando de repente era como las 12 y media vamos viendo un gran bulto aquí aquí se da por este palo si la mate un poquito así de chiquito mire ve pero pequeñito y nosotros nos asustamos y viene con el que andaba conmigo agarrar el corvo si acerca de un machetado no importa el leña llevamos también no este es para los riñones por eso no cuando 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 este este el que vamos viendo que es el pasmado de julio de blanco a las 12 de la noche andaba adelante julio es que julio era pasmadito antes para las 12 de la noche antes bueno era peor antes pues vaya porque andaba cuando cuando vemos que andaba haciendo solo me gusta andar caminando a esa hora de noche aprovechale lechita hija no desprecié jalarle jalarle julio era así pues era una salada que estaba de gotear y gotear y que la pone ya ni una gota y ahora ni una gota eso también lo usan en el estilo survival porque esa da agua cuando te encontras en un lugar donde no hay agua de sobrevivencia pues hija feliz porque ahí es así de la quebrada a la quebrada jajajajaja jajajajaja por lo menos me dio porque andaba una gracia porque andaba la vida jajaja a la menos para que lado los palos donde vamos aquí todavía aquí andamos teniendo clubas ahí pasa pues yo pensé que era llave yo pensé que era ahí hola no son de nada más aquí aquí está el mojón, aquí va recto vamos para allá vamos a comer las semillas mire, debajo del palo de juego ya lo van a regañar aquí está bien fresco ah pues sí, aquí va recto para allá para allá va aquí estamos en frontera busquemos el siguiente mojón aquí es que no es el dame de su terreno ya dijo Pei que no si, yo allá vi una cosita roja pero aún estamos en la 4K si, aquí estamos en la 4K no, dice Pei que no que sí, hombre mire la chiquita, una cosita roja mire la cosita roja mire la que ando va que más arriba quedó va que más arriba quedó lo que ya dice sí, allá está es la que ella busca siempre ah, no, yo le iba a decir de los que apestan a patas, chuca ¿cuál es? así va con la otra ala el nido, el palo ese pensaba de uña todo este bejucote bueno como no todavía eso la vamos viendo si, demasiado lo que es lo que es lo que es y me habrá agarrado la piel esto antes era más amplio era más corrida el agua era más corrida ¿sabes que ahorita sucia que está? ahorita está retenida y todo eso y descuidado todo todo esto era sacatal recibe yo me acuerdo que veníamos a pescar a pozoleares era bueno para chacalines pero aquí fíjese que aquí si miran de aquí para allá se mira como que es igual que la sequia pero si lo limpiaran nos reglaran es que ahorita está limpio ya mira como está todo eso ah, por dentro y aquí está fácil limpiar porque aquí es peña todo fíjate solo limpias sacas el lodo y te queda limpio aquí según había hasta chamorra como que le llaman a estas que hay había chamorra de esos pecados que hay en el chilo eran machorras machorras dígale que diga mojarra ah, y aquí todavía hay machorras a ver dígale que diga mojarra todavía sobrevivió esa raza dígale que diga mojarra vaya, Ana dígale hay machorras todavía ahora ya decí mojarra ya lo dije mojarra, vaya mojarra ya he escuchado mojarra 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 decíba o no no escuché bien mojarra 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 como ha cambiado mojarra chiclee demos la misión enseñarle a hablar a la génerina ya tuvo que la regamos si a la Sandra aunque le quiera enseñar le ponga doctor no, nada no vamos a la cima pues a ver que es mira ya pues sí vamos a ver el cambio vamos a ver como se veía vamos a ver nos ha tirado un pedo jamás que no ya lo huelimos todo ya démosle ey qué bonito está mire mire lo que no es miraba nada aquí ve y pura peña mira lo que le digo que todo peña peña aquí no conocía yo a dónde allá estuvimos con elmer cuando venimos a ver qué pasamos pero estaba sucio pero estaba sucio mirada este señor pierde la gloria allá está el palo de mango dulce ahí está el establo y aquí es de plus aquí sí aquí si me dejaron solo me pierdo no, aquí sí hay unas grandes de verdad que aquí si me dejaron solo me pierdo aunque no, fíjate aquí debe buscar el mojón esto es elmer allá está la línea pues el cerco aquí está con la cárcel no es más abajo allá está ahí está pintado y de ahí ya se toble pues para allá y para allá para allá y para allá para allá y para abajo entonces ese es el cerco y ese es el cerco uy, ese no lo conocía yo por este lado no, ahí estuvimos parados sí, pero allá pero no, aquí arriba ahí, ahí descansamos un ratito de cama busquemos la esquina pues, busquemos la esquina el señor hijo no sabe por otro lado le llegamos yo le llegamos por otro lado dejo alante que usted pierde la memoria rápido o no